Vamos a empezar la sesión de juegos motores y en la sesión de juegos motores de hoy va el tema 5 que es el juego motor y su didáctica que como existe una didáctica de la educación física no es que queramos hacer una didáctica dentro del juego motor sino que es como el juego motor está con la didáctica de la educación física y ver cuáles son las peculiaridades que tiene el juego motor dentro de la didáctica de la educación física y la analogía y diferencias que puede haber porque puede tener ciertas peculiaridades específicas. Los profesores de la asignatura Belén, Amador y yo y el esquema de la sesión de hoy es el siguiente. Primero empezamos con la justificación objetivo, la introducción a la didáctica de los juegos motores, cuál es el punto 2, la información y cómo realizar la información y presentación de los juegos motores, la contextualización, punto 3, contextualización y realización del juego motor en función del diseño y dinámica y los jugadores, no me ha salido el dibujito, el juego motor como medio para fomentar la actividad física, qué son los descansos activos y cómo podemos funcionar dentro de esos descansos activos y aquí tenemos el punto número 5 que es la actualización en la didáctica del juego motor, el aprendizaje expansivo. Algo muy interesante que sí es propio de los juegos motores por ahora y no está en otro, no está tan extendido. Algo en la educación física pero no está tan extendido en otros ámbitos dentro de la metodología de la educación física. Y finalmente la referencia, los objetivos, principalmente los objetivos que tenemos son conocer las diferencias y similitudes de la didáctica de la educación física con la didáctica de los juegos motores. No es inventar nada nuevo sino hacer, ver las diferencias y similitudes. Igualmente conocer las características particulares de la didáctica de los juegos motores dentro de la educación física. Bien, os voy a poner aquí este pequeño ejemplo para que veáis cómo normalmente cuando se estructura una clase de educación física o algo dices cómo es, qué estilo de enseñanza, qué metodología utiliza, cuáles son el método de cómo realiza la organización, qué tipo de diferentes pautas se llevan a cabo. Pues como podéis ver, en los juegos motores, si vemos el juego de arriba a la derecha, es muy diferente al que tenemos abajo. Arriba, diríamos, todos están ordenados, estamos hasta en la distancia de seguridad dentro de la pandemia, más de dos metros cada uno. O sea, algo increíble, ¿no? Dices, hay una distancia, están todos ordenados, separados y sin embargo abajo es, pues, un caos, todos corriendo por un lado para otro, un feedback lanzándolo en el aire y dices, ¿cómo es posible que pueda ocurrir eso? Entonces, nos damos cuenta que son situaciones similares pero al mismo tiempo muy, muy opuestas, ¿no? Porque dices, están en un pabellón, están en una pista polideportiva, sí, pero ¿cómo pueden estar dentro estas dos situaciones tan dispares dentro como de la misma metodología? Bueno, pues eso ocurre porque es el juego el que determina el tipo de organización, si va en más contacto, menos contacto y dos cosas muy importantes. Una es cómo es la narrativa dentro del juego porque en el juego de arriba a la derecha estamos, los jugadores están atentos a las órdenes que realiza el coordinador o dinamizador del grupo, el profesor y entonces va funcionando y van cambiando las diferentes acciones que se realizan en el juego en función de las diferentes símbolos, acciones o palabras que dice que son importantes en el juego en función de las cuales cambian algunas acciones dentro del juego. Sin embargo, y entonces los jugadores arriba a la derecha están todos parados, entre comillas parados, excepto dos que están pillando y están escuchando las órdenes del profesor. No pueden moverse, excepto los dos que van pillando, no pueden moverse hasta que el profesor no diga una orden diferente. Sin embargo, en el juego de abajo es totalmente libre, no están escuchando las diferentes instrucciones que da el profesor, sino que directamente van a un juego libre en el que están moviéndose por el espacio, ha habido una asignación de tareas previas y entonces pues ellos están moviéndose en un espacio en función de cómo se va desarrollando el juego. ¿Vale? Entonces quiero que veáis que son dos metodologías muy distintas. Una que podría ser una metodología mucho más tradicional con métodos más tradicionales y la de abajo pues muchísimo más libre y con unos métodos pues quizás, bueno, menos tradicionales. Bien. Introducción a la didáctica de los juegos motores. Bien. La didáctica de los juegos motores es similar a la didáctica de la educación física en la cual siempre vamos a tener una fase preactiva antes en la que realizamos un diseño, planificación de las actividades a realizar y también tenemos pues una fase interactiva en la cual hay una interacción de las diferentes dinámicas, una gestión de las dinámicas y mecanismos que se han ido realizando anteriormente, que se han realizado en la planificación y esa fase es la fase interactiva. Y después tenemos una fase proactiva en la cual es después de haber realizado los juegos en la cual vemos cuál es la experiencia que han tenido los jugadores, reflexionamos sobre las diferentes dinámicas, cómo han funcionado, igual que en el diseño proponemos unos mecanismos determinados para la realización del juego, durante la... durante el juego estamos viendo cómo funcionan esas dinámicas dentro del juego, se gestionan esas dinámicas para que funcionen como nosotros queremos que funcionen dentro del juego. Y en la última parte tenemos que reflexionar si tenemos que mejorarlas, tenemos que empeorarlas, tenemos que cambiarlas, tenemos que buscar unas nuevas, tanto al planificar los mecanismos como en la gestión de las dinámicas en sí. Entonces todo este proceso es un proceso de evaluación que tenemos que tener en cuenta para que podamos ir mejorando el juego. Igualmente, ahora vamos a ver una pequeña... un pequeño gráfico en el que vemos cómo dentro de los juegos motor y dentro de la didáctica, pues podemos introducir los juegos como medio dentro de un... dentro de un diseño curricular para los diferentes estudios de primaria y secundaria. Tendríamos que tener en cuenta, pues eso, el contexto, proyecto curricular, centro educativo, estudiantes, recursos materiales, igualmente, cuáles son los objetivos y contenidos que se pretenden, la metodología, la temporalización, metodología, evaluación... Y todo ese proceso, cómo va a controlarse los objetivos y los contenidos y el producto exactamente igual. Nosotros tenemos que adaptar también a lo mejor nuestros juegos en función de las diferentes características que va a tener el lugar donde vamos a introducir nuestros juegos. Por eso es interesante que veamos las características que tienen estos juegos. ¿De acuerdo? Y conocerlas muy bien para poder adaptarlos en los diferentes diseños curriculares. Además, con los juegos motores se pueden adquirir las diferentes competencias que nos piden tanto en primaria y en secundaria. Pero esas competencias van a tener diferentes componentes. Igualmente también las competencias en el grado de ciencia de la actividad física y el deporte. Y esas competencias van a estar formadas por tres componentes. El componente de los conocimientos y capacidades intelectuales, la habilidad y destrezas propias del área, que serían los objetivos motores que se van desarrollando ahí, más aquellas destrezas transversales con las cuales los juegos motores pueden ayudar a lograr esas competencias, que son competencias que pueden ir fuera de lo que sería directamente nuestro ámbito o nuestro área de educación física. Y un tercer componente que sería igualmente las actitudes y valores que a través del juego se pueden desarrollar para adquirir las determinadas competencias que estén dentro de los diferentes diseños curriculares o los contenidos y competencias que haya que desarrollar en ese determinado nivel educativo. Bien, no nos tenemos que quedar solamente en lo que habitualmente se llamaba lo del juego, es algo que no vale para nada, que es lúdico, es jugar y ya está. No, sino que lo que tenemos que intentar es que nuestro juego, al mismo tiempo que lo hemos podido utilizar dentro de los diseños curriculares, en los diferentes estudios de primaria, secundaria, bueno, infantil también, en todos los niveles educativos, pues tenemos que ver cómo estas competencias que se adquieren pueden tener diferentes niveles. Y lo primero sería cómo a través de los juegos podemos adquirir conocimiento, después estaría el desempeño y también cómo afectaría a nivel emocional. Tenemos que el conocimiento sería el... Cómo los diferentes niveles dentro del conocimiento sería en principio por recordar el juego, comprenderlo, saber aplicarlo fuera de donde nosotros lo hemos aprendido, analizarlo, evaluarlo, incluso luego, posteriormente, con todo ese conocimiento, crear nuevos juegos. El nivel de desempeño sería el que en un principio nos hace que empecemos a imitar, vemos un juego y empezamos a imitarlo, luego manipulamos las diferentes características o mecanismos que tiene el juego, vamos precisando los diferentes mecanismos para así articular nuevos juegos y naturalizarlo y tenerlos como propios, esos juegos que hemos ido aprendiendo. Y a nivel emocional tendríamos cómo recepcionamos esos juegos, cómo respondemos al juego, al juego cuando lo estamos vivenciando, cómo lo valoramos, cómo llegamos a organizar esos juegos y ya caracterizarlo dentro de nuestras propias características. Bien, información y presentación de juegos motores. Es algo fundamental. Uno de los objetivos que desde el principio hemos marcado es que en la clase de educación física o cuando nosotros vamos a realizar un juego, el tiempo que tenemos dedicado a un juego motor tiene que ser el máximo posible. Para evitar que el tiempo se pierda en algunas cosas como la presentación de la información o la organización, con respecto a la organización, en muchos casos se puede hacer poco porque va a depender en muchos casos de otras personas, de las personas que están relacionadas con las instalaciones. Pero sin embargo, bueno, sí, en ese caso siempre hay que tener una planificación, que eso siempre está bien y tener ese material preparado. Pero a la hora de ponerlo, pues eso ya tendríamos que ver las estructuras que tendríamos que organizar dentro de los estudiantes o dentro de los jugadores para que ese material se distribuya en el espacio de la forma más adecuada. Igualmente, tener mecanismos para que la organización del juego sea lo más rápida posible y vaya fluyendo de una forma coherente dentro del juego. Sin embargo, para la información podemos planificar cosas que nos ayuden, como por ejemplo, la idea de los pósteres o unos pequeños tutoriales de forma gráfica en los cuales los jugadores puedan ver esa información. No solamente en clase, poniéndolo en una zona cuando estemos llegando a clase, ponerlo, porque incluso en algunos sitios iba a ser complicado llevar el póster, ponerlo si estamos en una pista polideportiva al aire libre, sino que hoy día con la posibilidad de tener los dispositivos móviles, pues podemos llegar a través de los dispositivos móviles y las redes sociales a dar esa información previa al juego para que cuando lleguen al juego pues todos puedan conocer cómo se va desarrollando ese juego o cómo se va a desarrollar ese juego, todas las terras características, toda la información referente al juego. Tanto en ese formato, tanto en ese formato de dispositivos móviles como en el formato, como vemos a la derecha, pues podríamos imprimir este póster para mostrarlo en clase y que en clase serviese, pudiesen verlo, pudiesen leer la información sin ningún tipo de problema y que fuese fácil de ver y así tener la información necesaria para realizar el juego. Igualmente, pues, no solamente puede quedar aquí, sino que podría trascender a otros sitios los juegos que estamos realizando a través de las redes sociales. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, contextualización o reglación del juego motor en función del diseño, dinámica y jugadores. Bien, esta parte es muy importante y lo que quiero que reflexionéis es, primero, ¿cómo vamos a pasar del mecanismo a la dinámica del juego? Como ya vimos el otro día, si nosotros estamos planteando un mecanismo como, por ejemplo, llevar la contabilización del marcador, tenemos que proponer qué dinámica vamos a utilizar en el juego y cómo vamos a realizar ese conteo. Por eso es muy diferente la mecánica a la dinámica. En la mecánica decimos, por ejemplo, se va a llevar el marcador, se va a realizar el conteo llevando un marcador y en la dinámica es cómo lo estamos llevando a cabo. Por eso es muy importante que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estuvimos realizando el juego de par-in-par, es muy diferente cuando estamos realizando una dinámica en la que estamos utilizando un marcador, que es el marcador físico, el típico marcador que se utiliza para ping-pong o para otros baloncetos, pero que es de forma física, que se suben y bajan los números. O, por ejemplo, lo diferente que es utilizar el marcador cuando lo estuvimos haciendo, que la utilización del marcador estaba vinculada a realizar el juego, a realizar el juego y en función de cómo se iba desarrollando el juego íbamos viendo si os acercabais o os separabais del centro en función de la puntuación que íbais obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma muy diferente, son dos dinámicas muy diferentes para interpretar el mismo mecanismo. Eso ocurre con muchas cosas, por lo cual es muy importante tener en cuenta cómo hacerlo y saber que es muy importante ver que existe esa diferencia y que tenemos que tenerla en cuenta. Por eso es la importancia de la dinámica frente a las mecánicas. Esa es la idea de por qué quiero que referenciéis un punto concreto de un vídeo, que eso ya lo veremos mañana. Bien, el siguiente punto es la narrativa en el juego motor. Igualmente, en el vídeo que hemos visto anteriormente, perdón, en el vídeo, en las dos imágenes que hemos visto de los juegos, uno era el juego de Calle, Avenida y Rotonda y el otro es algo así como La Bola Loca o algo de esto. El de Calle, Avenida y Rotonda es un juego que creo que este año nadie lo ha puesto, otro año lo hemos hecho muchas veces. Es un juego que funciona muy bien y ese juego, una de las características que tiene es cómo va definido, como he dicho al principio, con la narrativa del juego. O sea, en la narrativa, cómo se va desarrollando el juego va en función de las diferentes palabras que va diciendo el profesor. Entonces dice, Calle se ponen de una forma los jugadores, Avenida se ponen de otra forma, Rotonda se ponen de otra forma. Pero el juego, siguen jugando igual los jugadores que están pillando, solo que tienen que pasar por unas calles diferentes que está formada por los otros jugadores. ¿Qué significa? Que en ese juego, las diferentes acciones que se van produciendo en el juego están relacionadas, el ritmo del juego lo va marcando el profesor. Hay muchos más juegos que hemos hecho así, como por ejemplo en el juego de par-in-par, nosotros estábamos relacionando el juego siguiendo las instrucciones directas que estaba marcando el profesor. Así, esas instrucciones se iban desarrollando en función de las diferentes palabras que decía. No había movimiento prácticamente si no decía una determinada instrucción. Sin embargo, en el otro juego, de la bola loca, se determinaban unos diferentes equipos, se asignaban unos determinados papeles a los jugadores y el juego prácticamente era libre. Podían realizar determinadas acciones dentro del juego, pero se movían libremente sin tener que recibir la instrucción del profesor o sin tener que estar recibiendo una palabra clave para poder moverse. El movimiento era prácticamente libre. Bien, el siguiente punto es la realimentación y continuidad de acciones. ¿Qué es la realimentación y continuidad de acciones? Pues la realimentación y continuidad de acciones es que cuando estamos realizando un juego tenemos que hacer que ese juego esté continuamente funcionando, que no pare. Entonces, por ejemplo, estamos jugando a un juego de relevo. En ese juego de relevo tenemos que estar realizando durante todo el tiempo actividad física. pues entonces tenemos que buscar la forma en la cual los jugadores mientras están esperando a que venga el otro jugador con el relevo estén realizando actividad física. Igualmente, por ejemplo, si estamos realizando un lanzamiento o unos lanzamientos, pues hacia una parte del campo tenemos que hacer el juego para que no haya que parar el juego porque te quedas sin no hay más porque te quedas sin balones, sino que haya alguna forma en la que esos balones estén volviendo al sitio para que tú, para que el juego siga y puedan seguir lanzándose de balones. O sea, que los lanzas hacia un sitio y pongas algún mecanismo para que vuelvan. Esa realimentación y continuidad de acciones es fundamental porque hace que todo el rato se esté jugando, que no se pare para ir a recoger los balones excepto en algunos casos en los que puede haber cierta peligrosidad. Pero esa de alimentación, por ejemplo, nosotros la podemos poner pues haciendo que si tenemos que lanzarlo hacia un lugar determinado del balón pues que la parte hacia donde van dirigidos los balones pues que haya, por ejemplo, al final una pared en la que se estén recogiendo o rebotando y vuelvan. O en la continuidad de acciones igualmente, por ejemplo, si estamos jugando a un tren en raya en el cual hay que ir un tren en raya con relevo en el cual ponemos el tren en raya en una zona y los jugadores que están, los diferentes equipos están jugando y están en otra zona, tendríamos que proponer algunas actividades a los que están esperando, algunas actividades que puedan estar dentro del juego y que hagan que el juego pues tenga cierto interés, por ejemplo, que no se les ponga a hacer flexiones así porque sí, sino alguna, algo que tenga intención, por ejemplo, que estén sujetando a un compañero o sujetando a un banco sueco de tal forma que cuando venga el del relevo tengan que cambiarse, que si se cambian antes se cae el banco o se cae el jugador y entonces perderían, por lo cual le metemos ese toque simplemente dentro del juego de tal forma que así no paren, de acuerdo, estén haciendo actividad física, una actividad física diferente que va a ser relacionada con la fuerza o la resistencia y otra que está relacionada con la fuerza o velocidad por decir resistencia sería mientras están esperando, sujetando al compañero y fuerza y velocidad mientras están corriendo para realizar el relevo haciendo el train en raya. y luego retroalimentación e información del desarrollo en el juego motor. Esta es fundamental estar relacionado con muchos mecanismos que son los mecanismos de progreso, de los puntos, etcétera y es que tenemos que ver la capacidad que tenemos dentro del juego para poder dar información y si no tenemos que intentar realizar modificaciones en el juego para que esa información se produzca. Por ejemplo, queremos saber cuántas veces en ese juego de relevo se ha ido haciendo una determinada acción. Entonces, cada vez que van pueden llevar un aro, pueden llevar un cono, pueden llevar algo de tal forma que cuando llegan a un sitio lo van depositando y ya está haciendo con un marcador físico que se ve cuántas puertas se han dado. O se puede hacer con cosas más simples como por ejemplo con tapones o con otro tipo de elementos que nosotros podamos utilizar. y que sean fáciles de utilizar y que no el coleccionar ese tipo de elementos no sea complejo. Entonces, por ejemplo, dices, estamos utilizando tapones de diferentes colores para darle tal y cuando se complete una vuelta lo van poniendo en un sitio y lo cogen y lo ponen en un sitio. Eso hace que lo vean claramente. Por ejemplo, podría ser meter los aros dentro de una pica o algo de esto. y por ejemplo, como estuvimos haciendo en el juego igualmente en el marcador lo repito de lo de par-in-par que los jugadores se iban acercando o alejando del centro del campo vaya, se iban alejando acercando a su lado del campo y alejándose o acercándose al centro del campo en función de quién iba ganando de la pareja. Entonces, nosotros hemos realizado una pequeña modificación en el juego que hace que además tengamos una información de cómo se está desarrollando el juego. Con una pequeña modificación tenemos un marcador. Bien, son muy importantes, quiero que los tengáis en cuenta estos cuatro puntos y ahora pasamos al quinto punto que son problemas y soluciones dentro de la dinámica del juego motor. Esos problemas y soluciones son si hemos encontrado que nuestro juego por la razón que sea no funciona de la forma adecuada qué soluciones les vamos a poner. Entonces, nosotros hemos planificado un juego muy bien pero luego no damos cuenta o hemos intentado planificarlo bien pero no hemos dado cuenta cuando lo hemos llevado a cabo que hay algo que no funciona que creíamos que era muy divertido o que creíamos que iba a durar mucho tiempo y no funciona así. Entonces, tenemos que analizarlo, analizar juegos similares y ver cómo se solventan esos errores o cómo los podríamos solventar nosotros. Es importante que seamos capaces de analizar nuestro juego y analizar otros juegos y ver qué problemas tienen esos juegos y las soluciones que propondríamos tanto a esos juegos como a los nuestros. Pero aquí lo importante no es que lo veamos sobre el papel sino que analicemos los problemas y veamos las soluciones dentro de la dinámica del juego en el punto concreto del vídeo en el que aquí se soluciona como esto la dinámica porque probablemente en el texto escrito de cómo es el juego no dice a lo mejor nada referente a cómo se ha solucionado esa dinámica sino solamente va referido a la mecánica. Así que tenedlo en cuenta porque esto sí lo tenéis que poner en vuestros juegos motores qué problemas encuentras en tu juego motor qué posibles soluciones o qué problemas has encontrado en juegos en los que tú te has basado y cómo las estás solucionando y mejorando en tu juego bien y ahora una una parte que es muy importante que cómo fomentar la actividad física y vamos a hablarla desde varios puntos de vista un punto de vista es en los cómo intentaríamos aumentar y fomentar la actividad física dentro de los colegios lo que en muchos sitios se llama los descansos activos ¿de acuerdo? y en inglés el Play World Reset pero realmente es los descansos activos ese tiempo que existe entre clases ese tiempo que existe antes de llegar a las clases ese tiempo que existe al finalizar al finalizar el mediodía antes de comer después de comer antes de las clases extraescolares ¿cómo se puede aprovechar realizando actividad física? pues lo primero que tenemos que hacer es planificarlo y para planificarlo una de las cuestiones muy básicas es tener por ejemplo póster y cartelería de tal forma que en un momento determinado podamos hacer publicidad en los pasillos o en el sitio más idóneo es que podamos poner en el patio o en algún sitio esa información de cómo jugar entonces poniéndonos de acuerdo con la directiva del centro los coordinadores del centro sería además de para poner esta información de forma física aunque también pudiéramos darlo de forma digital pero en principio aquí estamos hablando de forma física para niños de forma física el carter que lo viesen se imprime se pone en las paredes se pone en alguna zona del patio de tal forma que puedan incitarles leerlo y decir bueno pues yo quiero jugar a esto pero además tendríamos que coordinar y tendríamos que gestionar cómo sería la la recogida del material porque tendría que haber un préstamo de material para que lo pudieran utilizar e incluso alguna zona determinada donde estuviese ese material o donde estuviese esa información dentro del patio ¿por qué? porque tenemos esos diferentes tiempos de descanso durante el recreo antes de entrar a clase al finalizar la clase antes de que empiece el comedor ese tiempo se puede aprovechar realizando actividad física y si nosotros lo orientamos con unos juegos determinados que veamos que se pueden realizar en ese sitio y que y les proporcionamos el material idóneo pues se pueden utilizar dentro de las clases dentro del patio ya me voy a la imagen de la derecha donde he puesto alguna pista polideportiva habría que poner un lugar en el que pudiese estar siempre como una información habría que buscar un sitio porque no le lloviese que estuviese al resguardo de tal forma que pudiéramos poner diferentes carteles con información de cómo realizar ese préstamo esas cosas o cómo utilizarlas y directamente poner algunos carteles para que jugaran y ese sería el punto de información en el que podrían recoger el material y las cosas para realizar actividad física en esos sitios ¿de acuerdo? bien pero esa primera parte en la que está relacionada con la infraestructura los colegios con una dentro de no la enseñanza arreglada pero alrededor de la enseñanza arreglada en esos descansos descansos que hay entre diferentes periodos de clase pero lo que interesa es también que el trabajo que nosotros estamos realizando a través de de los de las redes sociales a través de los dispositivos móviles a través de internet podemos hacer que esto trascienda y que esto se vea en otros sitios del mundo o sea que nuestro trabajo pueda trascender a otros sitios del mundo y eso lo podemos ver a través de por ejemplo hacer un blog con nuestro trabajo poner vídeos poner póster para que otros hagan un trabajo similar al nuestro y nos comenten ah pues a mí me funciona a mí me funciona bien me funciona regular y ver como a otras personas están compartiendo esas experiencias con nosotros así os muestro por ejemplo el blog de juegos de juegos motores como pues se ve en muchas partes del mundo y a y a mucha gente pues que le interesa y no solamente a los españoles sino que en Estados Unidos o en Sudamérica incluso en Rusia o en muchos sitios ¿de acuerdo? bueno es solamente una idea para que veáis que si hacéis una página web o utilizáis las redes sociales Instagram o algo de esto pues siempre puede venir bien para hacer este tipo de cosas y ahora vamos al punto más que es un poco más largo de esta sesión que es las actualizaciones en la didáctica del juego motor el aprendizaje expansivo en principio tiene unas partes un poco contextuales pero quiero que atendáis y que se os quede un poco claro de las importancias que pueden tener son unas metodologías aplicadas a la educación física bastante innovadoras aunque aquí ya pone que son de 2001 pero bueno que es bastante interesante en principio lo que os voy a mostrar es lo que es un sistema de trabajo si nosotros tenemos un sistema ah bueno y algo muy interesante es que muchos de vosotros ya la habéis estado utilizando sin saberlo y ahora os voy a decir en que lo habéis estado utilizando bien tenemos un sistema de trabajo en el que tenemos a un sujeto que utiliza una determinada herramienta para conseguir un objetivo y como hay diferentes objetivos que conseguir necesita realizar una división del trabajo por lo cual él no puede llevarlo a cabo todo el trabajo y necesita un trabajo en comunidad ese trabajo en comunidad hace que sigan unas determinadas reglas y al final pues tenemos pues un sistema de de trabajo que este sistema uno este sistema uno tiene un objetivo concreto que quiere realizar igualmente hay otros otros sistemas que tienen a otros sujetos utilizan otras herramientas igualmente tienen un objetivo diferente al al ese diferente al objetivo que tienen el sistema uno esta interacción entre los sistemas hace que el sistema uno tenga también igualmente una división del trabajo diferente a la a la inicial también como son diferentes trabajos los que hay que realizar se necesita a un a diferentes miembros es necesaria la comunidad y también están están articulados por diferentes reglas este segundo sistema también tiene un objetivo y curiosamente estos objetivos en algunas partes son potencialmente compartidos ambos ambos sistemas comparten una similitud en los objetivos bien esto es algo conceptual que ahora quiero que veáis cómo se va a aplicar en los juegos motores el juego motor intrínseco sería el juego motor en el cual un jugador está realizando pues como podéis ver vosotros los diferentes juegos que hemos hecho en clase jugando a un juego determinado y lo que quiere es lograr unos objetivos está jugando el juego quiere lograr unos objetivos y lo que quiere en principio pues obtener diversión y un aprendizaje y entrenamiento en estos juegos que están realizando bien tenemos ese juego motor intrínseco pero después de haber jugado a ese juego motor intrínseco el jugador el jugador tiene un soporte físico del juego donde tiene el texto del juego o el póster de juego o la jugada o los vídeos tiene diferente material que hace que pueda reflexionar sobre ese juego entonces teniendo esos diferentes materiales sobre los cuales puede reflexionar el jugador reflexiona y entonces comparte o habla de esos juegos con su amigo o lo comparte en las redes sociales etcétera de tal forma que al final esos recursos que ha generado esos juegos que tiene hecho en un vídeo en el póster etcétera sean un conjunto de recursos compartidos ese conjunto de recursos compartidos puede ir más allá hemos ido del juego motor intrínseco el juego en sí juego motor reflexivo como reflexión a partir de un material generado y el juego motor expansivo que está relacionado con como este jugador cuando ha reflexionado sobre el juego sobre el soporte físico etcétera está no solamente no solamente difundiéndolo sino que lo modifica construye nuevas cosas y crean nuevos patrones de juego a partir de ese juego generado previamente estos son este sería la adaptación de la teoría de la tercera generación de actividad de Egestrom y además tal y como la propone ANG y colaboradores en 2010 donde hace un trabajo similar realmente recopila este tipo de juego intrínseco reflexivo y expansivo de como a través de la jugada grabada en en youtube con los juegos de maincraft pues se producen estas tres cosas juegan a un motor intrínseco cuando están jugando al juego directamente reflexionan sobre el juego crean unos materiales de como se hace esta acción como se hace la otra y después de haberlo después de haberlo difundido y tal pues incluso hacen sus jugadas jugadas de como se hacen nuevas cosas y las meten otra vez en youtube creando esas nuevas modalidades de juego y eso es lo que se llama en sí el juego motor expansion este modelo este modelo de la tercera generación de actividad vista desde el punto de vista de los juegos motores veríamos como tenemos el juego motor intrínseco que pasa a ser juego motor reflexivo y y después pasa a juego motor expansivo de acuerdo ese sería ese sería vamos a verlo mejor ese sería el ese sería como el gráfico pero como el tanto el gestón como ang lo ponen como con unos triángulos lo voy a poner en forma de triángulo pirámide para que lo veáis utilizando la misma simbología de tal forma que el modelo de actividad 3G de la tercera generación de la actividad dentro del juego motor sería tenemos primero el juego motor intrínseco donde se juega el juego motor en sí esa segunda parte en la que bueno pues se van logrando los objetivos y a partir de esos objetivos logrados vamos a ese juego motor reflexivo con esa documentación y después pasamos al juego motor expansivo después de haber creado nuevas cosas y esta última parte sería como estas acciones estratégicas pueden estar dentro del juego motor dentro del juego motor significaría que cuando nosotros hemos hecho y como está integrado incluso dentro de la asignatura es como en un primer principio hemos recordado juegos motores tradicionales como hemos hecho una revisión o selección y disponer para exponer los juegos motores el juego motor tradicional después como lo analizamos para al vivenciarlo divertirnos hemos tenido la suerte esta vez de poder vivenciarlo y grabarlo porque ahí ya podríamos analizarlo y compartir ese análisis dentro de las redes sociales y entre nuestros compañeros y así diseñar de una forma después del análisis diseñar un mejor juego motor uno en el cual preguntamos seleccionamos vemos las nuevas mecánicas o dinámicas en muchos casos hay que aprender algo de tecnologías de información o de comunicación para poder difundir este conocimiento y poder difundirlo a través de las redes sociales el nuevo juego motor uno ese póster que publicamos y se puede compartir y en las redes sociales analizarlo y comentarlo para ver qué es lo que nos gusta más si es más divertido o menos divertido etcétera igualmente implementar o llevar a la práctica ese juego motor uno que en esta ocasión debido al COVID-19 no vamos a tener la posibilidad de exponerlo en la cual pues esa exposición y contextualización de la dinámica su experiencia el saber si nos hemos divertido cómo ha sido el aprendizaje y entrenamiento lo grabamos lo publicamos y así al analizarlo y llevarlo a las redes sociales ya podríamos reflexionar sobre ese juego motor para poder discutir modificar y aprender de este juego motor y finalmente consolidar una nueva práctica este juego motor creado pues entonces ya vuelve a un nuevo inicio este ciclo se puede dar dentro de un curso por ejemplo pero también lo podemos hacer dentro de varios cursos porque igual que están los póster y los vídeos de los juegos motores de años anteriores en los que vosotros podéis pasar o podéis ver cosas hacen bien cosas no están tan bien el año que viene igualmente podrán ver vuestros compañeros los póster y los vídeos de años anteriores de tal forma que puedan mejorar sus juegos y realizar unos juegos mejorando los que ya existen y esto es el ciclo del aprendizaje expansivo utilizando los juegos motores y utilizando también las redes sociales y con esta parte del aprendizaje expansivo ya pasamos a las diferentes bueno las referencias en las que me he basado para realizar este trabajo y hemos acabado si hay alguna pregunta pues ya podéis realizarme cualquier pregunta ¿sí? André bueno yo tengo una pregunta sobre no es sobre lo que acabas de explicar es sobre el índice del del juego motor 1 que no sé si se acuerda que dijo que le faltaban los mecanismos generales dentro del índice y claro yo lo estoy intentando meter en el índice pero después al actualizarlo se borra eso es porque no ha utilizado los niveles jerárquicos tienes que ir a ver el nivel jerárquico de ese encabezado de todas formas vale lo tendré en cuenta y lo lo meteré que era que tenía que meter los me han dicho que eran los mecanismos pero creo que si estaban los generales lo están metidos en los generales sí sí lleva razonar que me faltaba el resumen que yo había puesto con las diferentes con los diferentes tipos de mecanismos había puesto recompensa y me saltaba socializadores y me había saltado generales era eso no era eso no si en el índice si sale socializadores y el problema es que generales generales sale sale después abajo pero lo que es el índice no sale vale muy bien pues ya está es eso pues entonces me había equivocado mecanismo era el general vale vale de todas formas tengo que completar algunas cosas pero sobre todo entre hoy y mañana voy a completar las diferentes características del juego motor tradicional y de y de los malabares para que tengáis claro cómo entregarlo de acuerdo de todas formas muchas gracias Javi que se me había olvidado arreglar esto alguna pregunta Andrés dime Miguel Ángel yo escribí una una pregunta en el documento pero bueno ya que ya que estamos la pregunto por aquí que es sobre el juego motor tradicional que ya es obligatorio para hacer una entrega meter los gráficos pues cuando he ido a meter los gráficos del 30x30 como que no me dejo o sea si lo inserto por así decirlo se me descoloca todo pueden ser capturas se te descoloca eso te lo he respondido Miguel Ángel tú utilizas Microsoft Explorer no es raro de todas formas pruébalo de nuevo porque es que eso lo probé ya lo hice y como que lo intentaba cuadrar cuando iba a insertarlo y aún así se me he colocado por eso ya al final dije mira lo pongo así a ver si se pudiese si no pues que bueno pues hazlo así pero me parece me parece muy extraño prueba de todas formas pues prueba mira tanto Google Microsoft tanto Google Chrome pero con que con que navegaba con Google Chrome y le puse las capturas o sea le pregunté el otro día y me miraba lo de Miguel Ángel dime Miguel Ángel dime tu código gr81 42 pero al final si se pone la captura se ve igual que el gráfico ¿no Andrés? ¿cómo? o sea la captura sí pero es que lo que quiero es quiero evitar algunas cosas es que la picaresca es muy grande entonces para evitar problemas es mejor que me lo ahora ir de esa forma Miguel Ángel que decías que lo estabas pasando a 90 por 90 o a 90 por 120 a 90 por 120 y estás viendo las imágenes ¿cuál era en la que se te iban? cuando yo iba esas o sea esas no porque eso es el antiguo estaría un poco más bajo las corregidas vale aquí cogemos el gráfico por ejemplo está muy bien este se ve muy bien pues vale lo cojo yo le daba a insertar lo he seleccionado no no lo he seleccionado le doy a control c voy al documento me ha dicho 90 por 120 si si 90 por 120 le daba control c y ahora voy el mejorado a este no no pero no era para no no era para meterlo en el documento ah en el documento perdona vale vale ya se lo que ya se lo que vamos ahí si si en el documento tú que quieres cómo quieres que te salga en el documento en la parte de gráfico claro ahí yo he metido captura vale no pasa nada que metas captura aquí es mejor meter captura es que me estaba confundiendo con el otro aquí es mejor meter captura porque te lo voy a poner para que lo veas esto es lo mismo en una clase y la semana pasada pero de todas formas si no la semana pasada antes ya no me acuerdo las referencias me las estás poniendo tienes que ponerlas por lo que en alfabético que aquí está cardona tiene que estar al principio ah vale vale bien entonces lo que te iba a decir aquí si tú quieres meter un dibujo no puedes lo pone y te sale una cosa muy rara al insertar tienes que meter dibujo no imagen ¿lo ves? si eso es lo que hacía yo y si vas a dibujo tú le das a nuevo dibujo lo pegas aquí y te sale bien le das a control V te sale bien le das a guardar y cerrar y ya se mete aquí y ahora ya si quieres ponerlo más grande más pequeño le das a la mayúscula te pones pero claro sale cortado que es lo que me pasaba a mí pero mire eso me pasó a mí tenía la misma pista y justo cambié la pista esa naranja por otra pista que está en lo de arena pizarra y ya no se me movía porque a mí me salía exactamente igual o sea cuando le das a guardar y cerrar se te mueven los muñecos y solo te sale la mitad de la pista a mí me pasaba igual Andrés y tuve que cambiar vale, vale, vale pero que el tema de que te salga a la mitad de la pista que no me había dado cuenta de eso es por las dimensiones que tiene esto entonces aquí tiene que haber alguna forma de cambiar las dimensiones ajustar yo lo empecé a reducir y aún así tampoco no sé por qué no hay problema a mí en base igual y cambié el esquema entero cambié de pista espérate que es que no sé qué cosa más rara he hecho vale, vale ya sé lo que es lo voy a guardar y cerrar y voy a hacer uno nuevo mira aquí el tema es el siguiente le da a insertar le da a insertar imagen perdón, insertar un dibujo nuevo y ya me acuerdo de lo que era aquí lo que hay que hacer es agrandar esto que creo que se agrandaba por ahí pero es que no había alguna forma de agrandarlo pero vaya que no es yo lo he agrandado que si lo meto con captura tampoco pasa nada aquí es que no hay ningún problema en meterlo con captura ¿y en el 30%? no, en el 30% el 30% tienes que hacerlo ahí y llevarlo al 90% o viceversa o sea yo en el documento he hecho el dibujo de la forma que tú lo has hecho con los gráficos y después he hecho capturas de ahí y lo metió en el 30x30 vale pero mejor sería al revés de todas formas ya que estoy con este de Miguel Ángel intenta quitar un poco de letras en las reglas y poner las letras más grandes en todo en general letras más grandes ¿vale? y estaba bien estaba más o menos bien pero le pone un poco de letras más grandes y en las clasificaciones tienes que poner porque tu juego tiene esa clasificación o sea no que me ponga la pila de gasto energético según un gasto energético o lo de fuerza sino se realiza fuerza en esto o sea fuerza en esto gasto energético por lo que sea pero entrego para tu palabra ¿vale? no es que me describa el logo el logo ya está descrito por sí mismo el símbolo ¿de acuerdo? ¿pero le dejo el logo? sí, sí lo que quiero es que con ese símbolo ahora que yo me gustaría que los pusierais todos mira a 90 si le doy aquí me sale opciones de formato si le doy opciones de formato voy a tamaño y rotación le doy a dar bloquear relación aspecto y los pusierais como un volumen de 8 o 9 de tal forma que le doy y me sale así de grande puedes poner lo puedes poner aquí y se ve mucho mejor vale, vale vale te lo dejo así para que lo veas y lo vayas poniendo así ¿de acuerdo? sí ah y en este sí tenía un pequeño ah bueno no era que hubiese utilizado en algunos cuadrados pero está bien que lo hayas utilizado así pues ya está solamente eso ¿alguna pregunta más? yo sí tengo una pregunta venga dime mi duda es que yo para para hacer los cambios en el juego motos tradicional en el 30x30 yo lo que he hecho no es añadir diapositivas nuevas yo las mismas diapositivas que tenía antes pues he estado todos cambiando cosas no pasa nada no pasa nada tú puedes dejarlo en 90x90 hay algunos que prefieren en 90x120 pues yo creo que es mucho mejor ya pero me refiero en el documento de 30x30 pues en plan porque he visto que hay gente que lo que deja es las diapositivas que tenía viejas y las que tenía nuevas y yo lo que he hecho es modificar esas mismas diapositivas perfecto ah vale eso no hay ningún problema perfecto ah vale vale pues ya está solo eso vale pues yo tengo otra duda venga Lina en mi apartado del póster me ha puesto que tengo más la simbología de movimiento y yo especifico con flechas los desplazamientos de los jugadores como si hay algún lanzamiento entonces no sé realmente que tengo dime cuál es el código 2156 perdona Omar que es que no me acuerdo no te he oído bien 8156 ah vale entonces tengo no he modificado nada todavía del póster si eso sigue igual y qué es lo que te puse 7.5 me pusiste que estaba mal la simbología de movimiento ah vale ya sé lo que es es que lo que ocurre que aquí parecía parecía que esto eran lanzamientos ¿me entiendes lo que te digo? como se veían desproporcionados ahí de grandes con respecto a cómo era era por eso era solamente eso pero por lo demás si estaba más o menos bien vale que los lanzamientos los pongo con la línea discontinua y los desplazamientos con la continua los lanzamientos los lanzamientos no son con la línea discontinua los lanzamientos hay que ponerlos con esta flecha ¿vale? vale los lanzamientos son con esa flecha y los desplazamientos que era lo que estaban haciendo ahí son con esta ese es el error que he tenido mira los desplazamientos tienes que ponerlas con esta por ejemplo eso es un desplazamiento en línea recta tienes que ponerlo así te das cuenta de lo que digo ese era el error vale vale básicamente la línea más fina ¿no? eso es como si tuviera el lanzamiento que a lo mejor el de abajo está lanzando el de arriba pero no era el caso ¿no? vale si lo pones directamente perdón con lo oscuro o sea en negro porque así se ve mucho mejor ¿de acuerdo? vale bueno entonces eso es lo que está mal si lo demás estaba bien y además lo que estaba bien era que cambiara los desplazamientos y también pusiera un desplazamiento todo así en línea recta perdón desplazamiento en línea recta que pusiera desplazamientos en curva vale vale ¿de acuerdo? y descripción de calificación de clasificaciones que también me la has puesto que está mal es describir un poco exacto y pongo que es para mayor de siete años ¿no? describir un poco exacto pero no que me ponga es para mayores de siete años eso ya lo dice el símbolo sino que me ponga en tres palabras ¿por qué? o sea que me ponga mayor de siete años por llevarlo uno encima de otro por ir a caballo ¿me entiendes? vale eso es lo que quiero que me ponga a la de cada uno intenta organizarlo de tal forma y a lo mejor incluso en algunos quita un poco de no sé si quita un poco de texto o algo un poco más pequeño si te diría que si a lo mejor esto lo pones con un fondo en vez de como lo has puesto con con un degradado lo pones liso quizás se vería mejor no sé pero eso pruébalo tú vale y hay una cosa que no no está bien y es que no está bien y puedes hacerlo bien ya no ponerlo todo en mayúsculas sino con letras normales como aquí pero más grandes vale como has hecho en los diferentes puntuales ¿de acuerdo? entonces si no tengo que añadir muchas más cosas ¿puedo dejarlo en 90? sí, sí sin ningún problema vale, vale perfecto vale muy bien pues ya está ya vamos a cerrar Andrés ¿me escucha? dímeme soy Antonio que te preguntan te lo de también descripción de calificación es que yo por ejemplo te he puesto una diapositiva del post en una de esas de 30x30 y te explica más o menos lo de las calificaciones así un poquito para ver que me había equivocado me ha puesto que tengo un error de formato en eso dime tu código 8157 normalmente si hay error de formato sería si era y te he puesto calificaciones o algo de esto el error de formato era que a lo mejor estos estaban distorsionados ahora mismo no no sé lo que era mira ahí está en la que pone lo de 7 años el objetivo de consecución está mal el objetivo meta está mal ¿vale? tienen que empezar con un infinitivo y hazlo lo más corto posible vale y el objetivo motor está mal en el trabajo que tienen que hacer yo puedo fomentar la actividad física a un colectivo pero a una persona o sea a un colectivo quiere decir yo quiero que unos niños de una edad determinada hagan más deporte voy y les explico cosas tal pero para los que estáis haciendo un juego un objetivo motor no es fomentar la actividad física eso está mal tendrás que decir desarrollar un trabajo de tal o desarrollar habilidades o lo que sea eso está mal en cuanto a si puedes mejorarlo en vez de que todos sean oscuros esto es un poco oscuro y esto uno me los pone con cuadrados y otros con circulitos y unos claros y otros oscuros y está bien que hayas puesto la situación reducida de juego y en las calificaciones pues que es lo mismo que le he dicho antes a Omar que explique por qué ocurre esto para así prevenir claro que es para prevenir pero yo lo que quiero saber es qué ocurre en tu juego para que haya que prevenirlo dices posible caída de tal sitio es ¿me entiendes? la descripción de las calificaciones y una cosa que se llama también me pusiste que los gráficos no tienen simbología de movimiento ¿cómo lo cambio? porque las flechas eso sí las tengo es que era que nada más que había un gráfico tienes que poner más de un gráfico vale es que solamente había uno y había que poner por lo menos tres o cuatro mínimo por lo cual os aconsejo que utilicéis 90 por 120 porque así os da la posibilidad de tener más gráficos vale vale pues ya está ya vamos vale vale gracias Andrés nada pues ya está nos vemos el próximo día y y ya está que acabéis lo de los formularios y decídselo a vuestros compañeros para que lo vayan acabando vamos a comer eso digo ya gracias